¿Qué es lo realmente grave de lo que acaba de decir Juan Ubiérez? El hombre acaba de tronar y si usted no cree lo que él dijo, bueno pues tendremos la cortesía de dejar el corte al final de este capítulo para que usted vea por sí mismo lo que acaba de decir Juan Ubiérez. Señores, lo peor no es que él recurra a aquello de que hay dos personas que trabajan para las empresas de Gilles Villo en el Palacio. Me refiero a Huerta Camaño y al señor Pablo Portes. No me refiero a eso. Eso ya usted lo sabe. Ahora bien, señores, que, y voy al grano con esto, que Juan Ubiérez diga que la razón por la cual tenemos un stop en el precio de los combustibles en nuestro país se debe a la voluntad de un señor que responde al nombre de Jivel Villo, que es un empresario haitiano, aunque es de origen sirio-libanés y aunque es un judío practicante, y digo esto para que usted vaya haciendo conciencia de qué tan ligado o no está Jivel Villo a la cultura haitiana, si es que existe una cosa tal cual como la cultura haitiana. Pero bueno, entonces, que se diga que este señor es quien tiene frisado el precio del combustible, y eso lo dijo Juan Ubiérez. Esas son palabras mayores. Pero lo otro es, tenemos que preguntarnos por qué Juan Ubiérez, a quien recientemente el gobierno le dio un corredor, ha decidido explotar contra el presidente Luis Abinader. Miren, yo no voy a quitar con esto veracidad a la aseveración que hace Juan Ubiérez de que en República Dominicana es la voluntad de un empresario haitiano lo que ha impedido que el precio del combustible baje. Eso bien que pudiera ser verdad. Pero por qué Juan Ubiérez decide explotar cuando hace unas semanas el gobierno le dio un corredor. La única razón que yo le veo es que algo pasó en buen dominicano de allá para acá, o de acá para allá, no se le cumplió, o el asunto no fue como se le dijo, y el hombre decidió atacar. Porque si hay algo que tienen Juan Ubiérez y Antonio Marte, aunque no se lleven, es que si el gobierno los satisface en sus demandas, ese mismo gobierno puede hacer lo que sea. Y esa es la razón por la cual la lucha de Juan Ubiérez y de Antonio Marte ha quedado sin credibilidad, porque ya gran parte de la población sabe que inmediatamente un gobierno satisface sus intereses. Ya esa facultad de opositor que nadie la ejerce mejor en este país que Juan Ubiérez y Antonio Marte, que son personas temidas. Y eso, por cierto, es bueno para la democracia. Es bueno que nuestros presidentes en el juego de poder sepan que tienen elementos que son muros, elementos contra los cuales ellos no pueden ejercer su voluntad. Y un ejemplo de eso, Juan Ubiérez, bueno, las situaciones que vivió Danilo Medina con ellos dos. En todo caso, Danilo tuvo que ceder. Y si hay un presidente en este país que tenía las gónadas para imponérsele a alguien atento a él, hay que decirlo, ese era Danilo Medina. Pero ni siquiera a Danilo Medina le salió el jueguito, ni con Juan Ubiérez ni con Antonio Marte. Tuvo que postrarse él también a hacerle una felación a los dos. Porque a la hora de la verdad, al igual como pasó recientemente con Luis Abinader, tuvieron que recular en su momento. Y eso es bueno. Es bueno que entre poderosos exista un equilibrio tal que se impida que un único poderoso pueda imponerle su visión de las cosas a los demás. Y en ese sentido, Juan Ubiérez y Antonio Marte juegan un papel beneficioso para la democracia. Simple. Porque un presidente no puede contra ellos hacer lo que le dé su bendita gana. Pero tengo que preguntarme qué es lo que ha hecho ahora que Juan Ubiérez el estape diciendo esto. Y no solo eso, sino que comprometa directamente al presidente Luis Abinader. Esa es la pregunta que tenemos que responder. Pero ya él dejó caer la cosa de que hay un factor exógeno más allá del simple precio del petróleo que determina, señores, que suba o no el combustible, el galón de la gasolina. Y ese factor es un empresario haitiano. Y ese mismo empresario haitiano, Gilberville, está haciendo una serie de negocios en el país que están afectando a otros empresarios dominicanos en el sector combustible. Por ejemplo, el tema del gas natural y el tema del GLP. Me voy a reservar el nombre de este empresario dominicano, el SAR del gas en el país. Que con esta reformulación que se está haciendo y con el hecho de que en el año 2025 van a salir de circulación miles de unidades, lo que está ocurriendo es que sus bombas de combustible se están echando a perder. Este hombre está perdiendo 100 millones de pesos por mes. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la gente, sobre todo a los conductores, le están vendiendo la idea ahora de moverse al gas natural, sin decirle la otra parte de la película. Pero al mismo tiempo se están cerrando corredores de carros. Y esto afecta directamente la demanda de las bombas de combustibles de gas licuado que se colocaron en esa zona, contando con el flujo convencional de vehículos que de repente ahora de golpe y borrazo se va a la baja. Porque el gobierno está tomando medidas en esa línea. Y ni qué decir del año 2025, cuando se supone que tienen que salir de circulación más de, oigan esto, más de 20 mil unidades de carros que no están supuestamente aptos para circular. Así que Juan Uvieres nos revela, nos hace saber que el precio del combustible está parado por la voluntad de Gilbert Villó. Para todos los que viven de YouTube, hay una acusación que es como si el diablo viera la cruz, que es como si usted le colocara un diente de ajo a un vampiro. Y es la acusación de que usted compre vistas. Y esa es la acusación que le acaba de hacer Santiago Matías a lo foque a Luis Nicor Borán, de que él en un mes X compró 3 millones de visualizaciones. Sin embargo, hay que, bueno, Santiago Matías tiene que recordar que este tipo de prácticas es penalizada al más alto nivel por YouTube. Y digo esto porque Luis Nicor Borán también debe manejar esa regla, debe saber ese protocolo. Hay que ver a razón de qué Social Blade, que es una especie de firma en tiempo real, una especie de plataforma más bien, que valida las métricas de los canales, incluso hasta cuánto ganan y todo eso. Hay que ver, señores, porque es muy fuerte. Esta acusación, si trasciende, le quita credibilidad al trabajo de Luis Nicor Borán. Y pienso que el ataque de los foques va en esa línea de disminuir a Luis Nicor Borán. Ciertamente, este muchacho, me refiero a los foques, es la figura más importante en sentido general. Yo no diría ya solo a nivel convencional. No, no, no. Es un asunto ya, es un éxito que traspasa. Ahora, Luis Nicor Borán, no por ser simpático con él, pero tiene sus plataformas y tiene también talento. Me parece curioso que a los foques diga que para Luis Nicor Borán tiene que estar metido el día entero en una emisora, cuando precisamente a los foques, Santiago Matías, hasta hace muy pocos años, tenía que estar metido de lleno en sus asuntos. Y solo cuando tuvo el capital suficiente, tuvo la inteligencia, y eso hay que reconocérselo, de no quedarse como el típico pobre que pasa rico, que se queda con la mentalidad de pobre. Y sigue pensando que si se clava más dinero, será más próspero. Y uno dice, no, imbécil, no es así. Entonces, Santiago Matías, de manera inteligente, se salió de esa trampa. Y con el dinero que él tiene, él contrata gente. Porque por lo visto, Santiago Matías sabe ya que lo más valioso en la vida no es el dinero, sino el tiempo. De hecho, me parece haber escuchado a Santiago Matías hablando precisamente de eso, de la importancia del tiempo. Y de que lo que trasciende aquí es básicamente eso, que usted tiene dinero para saber que puede garantizarse tiempo para usted. Tiempo para usted. Entonces, él tuvo la grandeza de pensar como empresa y contratar gente. Pero Luis Nicol Parán está haciendo lo mismo. Luis Nicol Parán está en ese proceso. Y si hoy día tiene que dedicar mucho más tiempo a Calofocchi, es porque aún no le ha llegado su turno en ese sentido. Pero con toda seguridad, llegar a un punto en el cual también Luis Nicol Parán podrá irse a hacer lo que describió Santiago Matías. Ahora bien, la acusación de que fulano está comprando vistas es una acusación muy grave. No creo, en verdad, que Luis Nicol Parán haya hecho eso. Sobre todo porque él sabe cuáles son las consecuencias de tratar de meter al medio a YouTube con ese tipo de prácticas. Las consecuencias son nefastas. Las consecuencias son mortales. Las consecuencias son inevitables, como dice la canción de Enrique Bumbry. No sorprendió con todo y todo esa acusación. Si usted escucha a los fosques con su tanda de malas palabras, pues usted se lo cree. Pero ya lo otro, sobre todo para quienes tenemos conciencia de este negocio, sabemos que es una acusación todavía por la milla mucho más comprometedora que simplemente te digan cualquier otra cosa. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Todos los dominicanos se lo han reprochado. Usted llevó a la miseria a muchos dominicanos. Y todavía años después usted tiene como la cachaza de asumir un rol en la política que ya no le corresponde. Usted no tiene ni siquiera autoridad moral. Usted es un fiasco como político. Fue un fiasco y un fracasado como presidente de este país. Y entonces ahora quiere venir a limitar. Primero yo, supongamos que la oposición de la República Dominicana quiere salir a protestar. Tiene todo el derecho de salir a hacerlo. De una manera pacífica, de una manera coherente, de una manera tranquila. ¿Por qué ese señor ya lo reprime sin antes salir decidiéndole que si salen van a lanzar una bombita lacrimógena? ¿Qué poder le dan los medios, los mismos políticos o politiqueros que hay en la República Dominicana? Porque tú ves a los mismos lambones al lado de él. Tú ves, siempre que andan con los mismos lambones allá atrás. Hipólito, lo que ha hecho con estas declaraciones es sencillamente refrendar el poder que tiene. Él tiene a un ministro de las Fuerzas Armadas. Él tiene a varios funcionarios que les responden. Varios. No voy a mencionarlo, ¿verdad? Pero empezando por el ministro de las Fuerzas Armadas. Hipólito Mejía tuvo muy, muy buenos negocios y fue muy bien tratado en los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Tuvo muchos empleados, gente de él que fue empleada en ese gobierno y que ha seguido empleada, por ende, en su gobierno, en el PRM. Tiene a su hija como alcaldesa. Tiene a su hija de secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. Pero también están preparando un proyecto presidencial a largo plazo con su nieto. Hipólito Mejía es un hombre de poder. Hipólito Mejía quizás está amasando el poder como nunca y está muerto de risa porque no es el presidente. Solo tiene que decir dos o tres barbaridades, dos o tres mensajes puede dar para cuando él siente que la tajada de su pastel está siendo mordida o va a ser mordida. Hipólito Mejía simplemente ha dicho, ha refrendado el poder que tiene con tirar la bombita, con ese tipo de cosas. O sea, no es por lo que él dijo, porque lo que él dijo quizás ni es noticia porque Hipólito Mejía siempre se ha manejado así. Pero no, sino de la forma en que lo dice. Voy a tirarle, vamos a tirarle, vamos a tirarle. Entonces yo, a mí no me sorprende eso en lo más mínimo.